Minutos, Alebrijes contra la Universidad de Guadalajara. Aquí está el silbatazo de Martín Molina. La presencia rival, la barrida. A mí me da la impresión de que intenta alzar la pelota y la mandó a cualquier lugar. Pero todo se ve que el balón, el pase, la asistencia, le quedó un poquito atrás el balón. Buen recorte, doble, dentro del área. Aquí viene el disparo. ¡Palo! 59. Pero qué acción, qué disparo y la pelota pegó en el metal. Se ha salvado el club atlético Morelia. Bien la respuesta, tiro. Esta pelota parecía que era para controlar la mejor por parte del arquero Hernández. Acá está. Tres amajes dentro del área. Luego busca el palo de Jano. No fue un golazo de milagro. Después la respuesta de Islas. El arquero aquí no sé qué le falló. Bien, perfecto. Ávila no se pudo quedar con el caramelo. El balón atrás con Santiago Ramírez. Y bueno, pues, a través de Twitter mándenos sus saludos. Ay, ay, ay. Porque aquí estamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, portero. La pelota atrás. Tiro. El balón lo está. Uy. Lo está bloqueo. No le gustó, eh. A Luis Pérez. Realmente pillado en fuera de lugar. Él fue el hombre que intervino. Ay, la roja en la mano. La roja en la derecha. ¿Cómo no? Adiós. Aquí está Casillas por abajo. Falta. Sí, sí, sí. Y bueno. Sí, sí, sí. Ah. Sí, sí, sí. Aquí viene el balón por el medio. Remote. ¡Gol! ¡Gol! Un sólido frentazo. Un cabezazo. Así festeja. Dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Ahí está. Cómo se levanta. Majestuoso. El camisa 22. Y deja como estatua de marfil prácticamente. Anarquero de rayados de expansión. Y esto, esto ya se movió. Uno a cero. Lo gana. En medio de tres de azul con blanco. Yisus. Todo el mérito de este muchacho. Remate técnicamente. Desde la capital de la República Mexicana. Fuerte abrazo por el medio. ¡Disparo! Escupió Hernández. Qué cañonazo de Ibarra todavía. El rebote. Se está levantando el trapo por el costado. La bandera en todo lo alto. Aquí está Rodríguez. La ciudad de Monterrey, Nuevo León. Está haciendo frío. Ahí en la Sultana. Esa puede ser la última. Aquí viene el recorte. Puede ser el segundo. Doble recorte. Tiro. Baloma chocado. Y el remate por abajo. William Mejía. No tiene puntería. Y salió un verso sin esfuerzo, Eugenio. Pero no cayó el gol. Me cayó de rebote, pero no le da dirección de marco. Creo que este equipo, la definición tiene problemas. Gracias.